Toma, Virgen pura, nuestros corazones, no nos abandones jamás, jamás. Salve, Madre Santa, Virgen, Madre del Rey, que gobierna cielo y tierra por los siglos de los siglos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Celebramos hoy Santa María en sábado, el sábado cuando no hay otras memorias, es bueno recordar siempre a la Virgen y celebrarla a ella. La Madre en la gracia, la intercesora nuestra ante Dios. La modelo de orante y la Virgen de la acogida profunda, la Madre de Dios, que presenta los rasgos que nos hacen venerarla en la Iglesia, de la que es miembro excelente, modelo y madre. Empezamos la celebración reconociendo nuestros pecados, pidiendo perdón a Dios. De nuestros pecados, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. De las infidelidades de los hijos de la Iglesia, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. De los pecados de todo el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud, de alma y cuerpo. Y por la gloriosa intercesión de Santa María siempre, Virgen, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de las crónicas. Después de la muerte de Yohadá, los jefes de Judá fueron a rendir homenaje al rey, que les hizo caso. Abandonaron el templo del Señor, Dios de sus padres, y sirvieron a los cipos y a los ídolos. Por este pecado, la cólera estalló contra Judá y Jerusalén. Les envió profetas para convertirlos al Señor, pero no hicieron caso de sus amonestaciones. Entonces, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Yohadá, que, erguido ante el pueblo, les dijo. Así dice Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No tendréis éxito. Por haber abandonado al Señor, él os abandonará. Pero conspiraron contra él y, por mandato del rey, lo apedrearon en el atrio del templo del Señor. El rey Joás, olvidándose del amor que le profesaba Yohadá, mató al hijo de éste, que murió diciendo, que lo vea el Señor y lo demande. Al cabo de un año, un ejército de Siria se dirigió contra Joás, invadió Judá y Jerusalén, y mató a todos los jefes del pueblo y envió todo el botín al rey de Damasco. Aunque el ejército de Siria contaba con poca gente, el Señor le entregó un ejército enorme por haber abandonado al Señor, Dios de sus padres. Así se hizo justicia con Joás. Al marcharse los sirios, dejándolo con múltiples dolencias, sus servidores conspiraron contra él para vengar al hijo del sacerdote Yohadá. Hirieron a Joás en la cama y murió. Fue sepultado en la ciudad de David, pero no en el panteón real. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Respondremos, le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor. Segué una alianza con mi elegido, jurando a David, mi siervo. Te fundaré un linaje perpetuo, edificaré tu trono para todas las edades. Le mantendré eternamente mi favor. Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable. Le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo. Le mantendré eternamente mi favor. Si sus hijos abandonan mi ley y no siguen mis mandamientos, si profanan mis preceptos y no guardan mis mandatos, les mantendré eternamente mi favor. Castigaré con lavar a sus pecados y a latigazos sus culpas, pero no les retiraré mi favor ni desmentiré mi fidelidad. Le mantendré eternamente mi favor. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dejó Jesús a sus discípulos. Nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o al contrario se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por vuestra vida pensando que vais a comer, ni por vuestro cuerpo pensando con qué os vais a vestir. No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido. Mirad los pájaros del cielo, no siembran ni siegan ni almacenan, y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo. Ni trabajan ni iran. Y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba aquello está en el campo y mañana se arroja al horno, Dios lo aviste así. No hará mucho más por vosotros, gente de poca fe. No andéis agobiados pensando que vais a comer o que vais a beber, o con qué os vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia. Y todo esto se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana tendrá su propio agobio. A cada día le basta su desgracia. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy, que está justo en medio de lo que es el Sermón de la Montaña, es de estos textos que para la mentalidad de hoy son un absurdo. ¿Cómo se pueden decir estas cosas? Si lo único importante casi en el mundo de hoy es el dinero, ¿cómo no vamos a estar preocupados, afanados, sirviendo al Dios dinero? Y digo el Dios dinero porque en la mentalidad con que Jesús escribe, y esto sale en varios Evangelios, existe el Dios de verdad y Mamona, el rey del dinero. Y muchos sirven al rey del dinero. ¿Se puede servir a dos señores? No, o se sirve a uno o se sirve al otro. Y muchas veces querríamos servir a los dos, pero eso no puede ser. ¿Qué nos dice el Evangelio de hoy? Ah, no os preocupéis de nada. No, no, no dice eso. Dice, no estéis agobiados, pensando en qué vais a comer, qué vais a vestir. Y esto se refiere a dos niveles. Uno es, tranquilos que, si vivís realmente desde la fe, y os preocupáis lo justo, tendréis lo justo y necesario. Y eso es lo que pedimos en el Padre Nuestro, que viene antes de este texto. Danos hoy nuestro pan de cada día. Pero lo primero es afanarse, eso sí, buscando el reino de Dios y su justicia, o sea, su santidad. Eso es lo primero. Claro, la gente de hoy, de hoy y de hace mucho, muy paganizada, que decía, no, 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 no. Primum vivere deinde filosofare. Primero, la vida, afanarse por algo. Después, cuando uno ya sea rico, ya vendrán las filosofías, las teologías, esa mentalidad pagana total, donde lo único que cuenta es el dinero. Y el Señor nos dice, no, precisamente es al revés. Primero, preocupaos de Dios. Primero, preocupaos de ser santos. Porque eso es lo único que salva. Dios, dando la gracia para la santidad, lo demás no salva. Pero la mentalidad de la gente es, si tengo dinero, estoy salvado. El dinero me salva. Con el dinero ya no tengo preocupaciones. Todo lo puedo comprar. Esa mentalidad que muchos tienen. Si tengo dinero, lo puedo comprar todo. Si todo se puede comprar, lo único necesario es tener dinero. Así que afanémonos por el dinero, viene a decir la gente. Y cuando uno empieza a pensar, el Señor tiene toda la razón del mundo. El dinero no es nada ante la vida eterna. Incluso, dice Jesús, ganaos amigos con el dinero injusto. No sé si os acordáis, pero sale más de una vez. ¿Qué quiere decir ganarse amigos con el dinero injusto? No quiere decir estafar a los demás para hacer obras de caridad, como algunos piensan, ni muchísimo menos. El dinero injusto es porque el dinero siempre es injusto. ¿En qué hay justicia con el dinero? ¿Por qué una cosa vale más y la otra vale menos? Si habrán todas las teorías económicas, por las cuales uno gana más, otro menos. Hay todo lo que queráis. Pero al final, el dinero es injusto. ¿Por qué uno nace en una familia muy rica y la otra muy pobre? ¿Por qué uno ha de trabajar toda su vida duramente para un sueldo de miseria? Y otros no hacen nada en su vida y tienen sueldos altísimos. O mejor dicho, que viven de rentas de forma grande. El dinero siempre es injusto. ¿Para qué sirve el dinero? Y dice, haceos amigos con las riquezas injustas. O sea, haced el bien con aquello que tenéis. Hacedos, lo dice de otra forma, en otro lugar. Haced, hacedos tesoros, haced tesoros en el cielo. Y esos tesoros son todas las obras de caridad, obras de misericordia aquí en la tierra. Tanto las materiales como las espirituales. Haced el bien con aquello que tenéis. Es lo mismo que dice de otra forma el Señor cuando nos viene a decir que solo somos administradores de las cosas que tenemos. Y que no somos propietarios. Eso a cierto mundo de hoy le repatea. ¿Cómo que yo no soy propietario de lo que tengo? Lo que tengo es mío. Y hemos de repetir aquello que hemos dicho cien mil veces. Pero que hay que recordar siempre. Que no, que lo que tú dices tener no es tuyo. Es de Dios. Él es Señor, creador y el amo de todo. Si fuera tuyo, te lo llevarías en la muerte. Los pocos tontos que se creyeron que era suyo, fueron aquellos que se lo llevaron a la tumba, para que poco después se lo saquearan. Porque no es tuyo. Lo tienes de prestado. Vives aquí de prestado totalmente. Y el Señor dirá, ay de los ricos, ya tienen su recompensa. La idea de fondo es, tú que eres, ¿un rico o un administrador? Y aquí siempre me gusta decir, cuidado con creernos que somos pobres. Los pobres de hoy son los ricos de hace dos mil años. El tener asegurada la comida y el vestido, aunque sean vestidos sencillos y comida sencilla. Esto es de ricos. Antiguamente no había nada de eso asegurado. Tenía que trabajar cada día para poder asegurar algo. La mentalidad de hoy, que tenemos los médicos, sin preocuparnos demasiado, aunque se hagan colas, que tenemos eso aquí, es de ricos. Vivimos en un mundo de ricos. En un mundo rico. Pues aquello que tenemos, aquello que somos, o sirve para el bien, para hacernos un tesoro en el cielo, o estamos acabados. Por eso el Señor vuelve a insistir. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, o sea, su santidad. La santidad de cada uno. Buscad el reino de Dios y ser santos. Y todo lo demás, lo que necesitéis, ya os llegará. La mentalidad nuestra es la contraria. Primero, el dinero, la vida, la casa, el comer, lo que sea. Y después ya hablaremos de la fe, o no, o de lo que creemos. Ahí está el error fundamental. Todo parte de Dios. Y nos lo dirá al final del sermón de la montaña. ¿Cómo has construido tu vida? ¿Sobre la roca, que es Cristo? ¿O la has construido sobre la arena, que es el dinero, que no vale nada, que al final se hunde todo? Y así vemos a tantos y tantos que hacen sus grandes colecciones, que viven ricamente, y que al poco de morir no queda nada de todo aquello. Para nosotros es importante darnos cuenta de las enseñanzas de Jesús y ser cristianos. Y el ser cristiano quiere decir poner a Dios en primer lugar. Y lo demás, al lado de Cristo. Dándonos cuenta que somos eso, administradores de aquello que tenemos, no propietarios. Que todo es un don de Dios, que no hay nada que yo haya hecho por mi cuenta, por mucho que uno haya trabajado y hecho muchas cosas. Es un don de Dios para el bien de todos. Y que hemos de hacernos ese gran tesoro en el cielo, si no, todo lo que aquí hagamos no nos sirve absolutamente para nada. Porque hemos despreciado a aquel que es el Señor y creador de todas las cosas. Aquel que ha dado su vida por nosotros. Y que lo único que quiere es que con su gracia crezcamos de tal forma que como hijos de Dios entremos en la vida eterna. Dios, Padre de los pobres y los humildes, ha elegido a María para tempo de su gloria. A él dirigimos nuestra confiada oración. Por la Santa Iglesia que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Por todos los pueblos de la tierra, para que al compartir los bienes materiales, culturales y espirituales, descubran el camino de fraternidad que Dios quiere para nosotros, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Por los más necesitados de nuestra sociedad que reciban la ayuda y el calor por parte de quienes como María, consagran su vida al servicio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Por todos nosotros, para que el espíritu de gratitud y alabanza que brilló en la Virgen María, nos haga fieles y agradecidos tanto en los momentos de prueba como en los de alegría, roguemos al Señor. Te rogamos, oye a Dios. Padre misericordioso, Tú que conoces nuestro corazón, ven en ayuda de nuestra debilidad y por intercesión de María Virgen orante, escucha nuestras súplicas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas Señor Dios del universo por este pan, en fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas Señor Dios del universo por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de Tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor. Amén. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea por siempre, Señor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría. Porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos. Para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo nuevo Adán y en María nueva Eva se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don la creación entera con la fuerza del Espíritu Santo emprende de nuevo su camino hacia la Pascua Eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria diciendo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del Universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana del cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana del cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la difusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. De María Teresa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyos de reino, tu poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédere la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que el presente de casa, pero una palabra propia bastará para sanarme. El Todopoderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo. Gracias. 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 Comunión espiritual. Amén. 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 a esta tarea una tarde en el Calvario, y que ahora desde el Sagrario tan solo quiere tu amor, decide a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Es el corazón que llora en la casa de Betania, el corazón que acompaña a los dos de Maús. Es el corazón que el joven rico amó con la mirada, el que a Pedro perdonaba después de la negación. Es el corazón que lucha en el huerto de los olivos, que amando a sus enemigos hizo creer al ladrón. Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca, que mostró su herida abierta al apóstol que duró. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro dentro de ese corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Decirle a todos que vengan a la fuente de la vida, que hay una historia escondida dentro de ese corazón. Decirles que hay esperanza, que todo tiene un sentido, que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Que Jesucristo está vivo, decirles que existe Dios. Debido a todos. Gracias. Oremos. Al recibir estos sacramentos del cielo, imploramos de tu misericordia, Señor, que cuando nos alegramos en la memoria de la bienaventurada Virgen María, consigamos colaborar a imitación suya en el misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En nombre del Señor podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Danos tu luz, María de Jesús. Danos tu luz, María de Jesús.